Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ludus Políticos sobre los Sopranos. Y hoy vamos a hablar de temas que tal vez quedaron inconclusos de la serie o de dudas que tengan algunos de ustedes sobre la historia. Y por eso hice una pregunta en la sección de comunidad del canal en donde ustedes me dijeran lo que querían saber. Yo voy a intentar responderles de la mejor manera que pueda con mis conocimientos limitados sobre la serie. Y que además no voy a tener ninguna clase de guión, sino que voy a responder al momento. Si me equivoco con algún dato, con alguna fecha, con algún personaje, simplemente me lo hacen saber en comentarios y así participamos todos en esta conversación. Sin nada más que agregar, comencemos. Creo que está claro que todo este vídeo va a tener spoilers, así que si no has visto la serie completa, por favor, mira este vídeo en otro momento, cuando lo termines. Ahora sí. Uno de los temas más recurrentes fue la muerte de Tony, o la aparente muerte de Tony, porque aún no tenemos claridad sobre lo que sucedió. Sin embargo, hay pistas que nos llevan a la respuesta concreta. Pero Ayet Art, o Ayet Art, nos dice, Tony no muere en esa escena. Esta es solo la idealización de su propia muerte. O sea, es una de las alucinaciones de Tony, representando la forma en que quiere morir. Esta no es su muerte. Aquí yo no estoy de acuerdo porque ese sería un recurso muy barato de David Chase para resolver el problema, entre comillas. Y que él mismo, en diversas entrevistas, o en una entrevista si mal no recuerdo, dijo que él ya estaba pensando en la muerte de Tony Soprano. En una muerte muy similar a la de McCloskey y Zolotzo en El Padrino, en donde iba a ser asesinado en un restaurante. Pero decidió que no quería hacerlo tan directamente porque no quería darles el placer a la gente de ver morir a Tony Soprano. Y por eso, ya esto es una interpretación mía, él decidió matar a Tony Soprano de la manera en que lo hizo. Entonces, sigue Manolete FJ9LO. Polly sí traicionó a Tony. Y la muerte de Tony es una referencia a los asesinatos de Zolotzo y el comandante de la policía en El Padrino. Bueno, un poquito de lo que estaba mencionando. No es una referencia directa al estilo de muerte, pero sí ese personaje que cruza y se va al baño, quien puede ser el aparente asesino de Tony Soprano. Esto fue algo que yo toqué en un video que hice sobre las referencias que habían en Los Sopranos de las películas de El Padrino. Si quieren, vayan a verlo. Y sobre si Polly traicionó a Tony, esto también lo dice Andrés Ospino 2537, que él lo hace más bien en forma de pregunta. ¿Fue Polly quien mandó a matar a Tony junto a la mafia de Nueva York? Yo creo que no fue Polly Gualtieri, porque más allá de que en algún momento titubeó en traicionar a Tony Soprano o de cambiarse de familia, yo creo que él no tenía el corazón para matar a Tony, porque yo creo que sentía una especie de admiración incluso obsesiva por Tony Soprano, porque él quería ser notado por Tony. Y me acuerdo del tema de cuando el propio Tony mandó a hacer un cuadro ecuestre. ¿Sí se dice ecuestre? Bueno, el cuadro con Pabio Maya, el caballo o la yegua, mejor dicho. Y después que murió la yegua, pues Tony botó el cuadro, pero Polly lo rescató y dibujó a Tony Soprano como un Napoleón, como un conquistador. Entonces es una relación súper compleja. No digo que no sea una posibilidad, porque sí es una posibilidad de que Polly lo haya traicionado, pero no creo que haya sido él. Yo creo que fue más Patsy Parisi, porque él intentó matar a Tony Soprano en las primeras temporadas, porque intuía que fue él quien mandó a matar a su hermano gemelo. Y de hecho, Patsy Parisi llegó hasta la piscina de la casa de Tony y lo apuntó para matarlo. Pero obviamente Tony nunca se dio cuenta de eso. Entonces ese es para mí el principal candidato. Pero estaría bueno hacer un video analizando los potenciales candidatos de quién mató a Tony Soprano. Aquí hay otra teoría interesante de Mariano Scaglione, 9330. La esposa de Eugene Pontecorvo mandó a matar a Tony. Vi la teoría en un reel de Instagram y me parece bastante lógica. Tiene lógica, pero eso de que las mujeres se involucrasen directamente con las actividades criminales no era muy común en la mafia italiana. Es decir, sucedía, pero era algo muy poco común. Y realmente no lo veo plausible para nada que sea la esposa de Eugene Pontecorvo, porque no tienen una relevancia grande dentro de la propia historia. Aunque claro, podríamos teorizar de que en el mundo criminal cualquiera te puede matar. Pero no le veo mucho sentido a esa teoría. Es decir, es lógico, pero para el contexto de la historia no lo veo. Oscar LS9518 también dice que Polly mandó a matar a Tony. Es una teoría muy popular, de hecho, porque nada más aquí ya tres personas lo han dicho. Y bueno, él sigue desarrollando. Creo que hay mucho para examinar, como su última conversación, El Gato, el hecho de que no se haya ordenado el asesinato de Polly. Sí, porque Tony Soprano también quería matar a Polly porque no confió en él. Pero no me lo digo. Yo creo que mi principal candidato siempre ha sido Patsy Parisi. Y Esteban Reyes 378 viene con... El último capítulo es un sueño de Tony Soprano. No, 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 no. Eso sería, yo creo que, el peor final de la historia, tal como el que tuvo Lost. Que todo era un sueño. Fue Lost. Si no lo recuerdo, fue Lost. Todo fue un sueño y nada ocurrió realmente. No. Eso es recurso de guionista barato. Simplemente no. Un tema recurrente fue el de los sucesos paranormales. Porque en Los Sopranos, pues sí, han ocurrido cosas extrañas. Manolete nuevamente dice, Todas las apariciones o sucesos paranormales dentro del universo de la serie son reales. Es decir que, realmente los personajes han percibido eso y realmente existen en esa realidad material. Pero vamos a seguir. José Eduardo Acevedo Jauregui 413 dice, Lo mágico, o sea, paranormal de la serie, porque siempre hubo algunos casos en donde no había explicación alguna. Ejemplo, cuando Polly se encontró con un hombre que podía haber muerto, si hoy Polly se asustó mucho. Finalmente, el evento más importante es cuando Polly ve a la Virgen María en el Badavinga. Antes de que la muestren, podemos ver su reflejo en un espejo, lo que podría indicar que es un ente físico que se relaciona con el ambiente, y no producto de la imaginación de Polly. Esa aparición de la Virgen María, a mí, cuando la vi la primera vez, y de hecho cuando vi la serie por segunda vez, porque te agarras desprevenidos, me asustó mucho. Además por el sonido por el que lo acompaña. Yo creo que es algo parecido a lo que sucede con Six Feet Under. Se utilizan muchos recursos de... A lo mejor hay un nombre técnico para eso, pero se utiliza muchísimo la psiquis de los personajes interactuando con ellos mismos. Es decir, en Six Feet Under vemos como los propios personajes interactúan con personas que ya murieron, pero como si estuviesen vivos. Pero todo eso es como un recurso más visual que real. Todo está sucediendo realmente en sus cabezas, como los sueños de Tony Soprano. Eso no sucede en la realidad material, sino en su propia cabeza. Entonces que Polly haya visto a la Virgen María no es una cuestión que haya aparecido de verdad en el mundo físico, sino que es algo de su propia cabeza. Y obviamente para que nosotros lo veamos, tiene que expresarse de una manera material. Y el tema de la Virgen María, ¿por qué? Porque Polly tiene una relación cuasi enfermiza con la madre. Es como un niño de mami, de mamá, muy malcriado. Y que de hecho es un tema recurrente dentro de la comunidad italoamericana. Cómo las madres son sobreprotectoras, cómo los hijos, cuando son hombres adultos, se comportan como niños cuando están alrededor de ellas. Y yo creo que es una manifestación de eso. Es decir, la figura maternal más importante de la sociedad occidental y de la sociedad católica, o de la religión católica, es quién? La Virgen María. Y para ese momento tengo entendido, si mal no recuerdo de verdad, que Polly estaba peleado con su madre. Por el tema de que no era su verdadera mamá, sino su tía, que era una monja. Entonces por ahí va la cosa. Es decir, son como manifestaciones de sus propios conflictos emocionales. Y bueno, aquí hacemos referencia al tema de los sueños de Tony. Manoleto vuelve a decir, los sueños de Tony dan mucha tela de la que cortar. Aparte de que lleguen a ser tan raras, graciosas o hasta de terror en el caso de la mujer del rostro oscurecido. Este tema yo lo toqué en el último video que subí. Que bueno, realmente no es un análisis mío, sino de un psicólogo que se llama Rob Henderson. Que de verdad, les recomiendo que vayan a ver ese video porque es muy bueno. Y analiza el por qué Tony Soprano sueña con algunas cosas y cuál es el significado que estos tienen en su vida. Entonces, me pareció más correcto buscar la opinión de una persona que tiene conocimientos técnicos sobre eso, que es simplemente decirlo yo. Yo puedo dar una interpretación, pero probablemente no sea tan específica y tan elaborada como lo pueda hacer un psicólogo. Pablo LT3PJ dice, Creo que bueno, estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, bueno, aquí dos preguntitas sencillas de Filio Tardo. Manolete dice, Yo también tengo esa impresión porque la manera en la que él sale de la cárcel afirmando su masculinidad de que yo soy un verdadero hombre. Cuando ve llorando a Johnny Sack que ha perdido todo el respeto de él como hombre. Cuando se sabe que Vito Spatofore es homosexual, él reacciona de una manera súper exagerada y además es él quien lo ejecuta. Entonces, yo creo que es una manifestación, o sea, parte de su propia intolerancia y también parte de su propio trauma. Puede haber algo de eso. Y Pseudomind47 dice, ¿Cuántos años estuvo en la cárcel Filio Tardo? Bueno, según lo que dice la serie, creo que alrededor de 20 años. Entonces sí, en 20 años pudieron haber sucedido unas cuantas cositas raras. Ricardo Contreras 5441. Y esto es un tema que no se tiende a hablar demasiado en la comunidad de los Sopranos. O no hay tanto interés sobre esto. Es, ¿Quién era el jefe antes de Jackie April? ¿El papá de Tony o quién? Siempre tuve esa duda. Mucha gente cree que la familia criminal en la que están los Sopranos es la familia Soprano. Y no, es la familia Dimeo. Los Sopranos, o es decir, los hombres Sopranos, realmente son un grupo que responde a la familia criminal Dimeo. Y quieren el jefe. Incluso durante Jackie April, Hércule Dimeo. Quien ha estado como don de la familia durante 40 o 50 años. Algo así va la cosa. Y lo que era Jackie April era el opt-in boss. Que era el jefe sustituto. Porque Hércule Dimeo estaba en la cárcel. Y ya era un hombre de avanzada edad. De hecho, en la película precuela, The Many Saints of Newark. Hércule Dimeo es interpretado por, ¿Adivinen quién? David Chase, el creador de la serie. La cuestión con este personaje es que los mencionan muy por encimita en la serie. Dicen que está preso, que Jackie April es el opt-in boss. Pero ya cuando Jackie April muere, Hércule Dimeo, pues, simplemente da igual. No sabemos si realmente murió o no. O si simplemente pasó a la irrelevancia y ya nadie le importó lo que decía. Y ahí fue cuando hubo este trato entre Tony Soprano y Junior. De que Junior sí sería el jefe, pero digamos más como un jefe títere. Títere. No, ni siquiera títere, sino como la fachada de un jefe. Mientras que Tony Soprano sería el street boss, el jefe de la calle. Que ahí es donde está el dinero realmente. Junior simplemente se encargaría de cobrar, bueno, los tributos y demás. Pero no tendría tanta influencia sobre las distintas facciones dentro de la familia Dimeo. Y por otro lado, estamos con los personajes con destino desconocido o tramas inconclusas. Herman 98 dice, Bueno, la relación con la mafia italiana era simplemente el trato que tenían, según lo que se explica en la serie. Es que ellos, o sea, la gente de Estados Unidos, mandaba autos robados a Italia. Y allá los revendían por el doble o el triple, algo así. Esa era la relación directa que tenían ellos y que aparentemente eran primos de alguna forma. ¿Qué pasó con Furio? Eso es algo inconcluso. Lo último que supimos de él es que al inicio de la quinta temporada, Tony Soprano le dice a Carmela, luego de que ella le confesó que estaba fantaseando con Furio, Tony le dice, lo está vigilando y que una vez que salga a la calle, pues lo va a ejecutar. Yo pienso que eso es falso por parte de Tony. Es como una manera de intimidar a Carmela y de decir que él tiene mucho poder. Pero el matar a Furio, que era uno de los hombres principales de esa mafia italiana, sería meterse en un conflicto demasiado grande. Entonces, para mí, Furio simplemente regresó a Italia y sigue haciendo su trabajo como mafioso y no pasó mucho más. Igual con el tema de la mujer que estaba gobernando allí. Porque el jefe, pues ya básicamente estaba muy anciano y no tenía pensamientos coherentes. Esa es la cuestión también de Los Sopranos, que deja muchas tramas sin resolver tal todo, pero tampoco son relevantes para la historia central. Entonces, no importa mucho, la verdad. El tema del ruso, yo creo que por la manera en que se desarrolló la historia es bastante sencillo de interpretar. Lo que pasa es que muchas veces la gente se complica demasiado con lo que ve. Es lógico que el ruso murió porque el primo del ruso es quien le lava dinero a Tony Soprano. Si este hombre hubiese regresado vivo, este ruso, adivinen qué hubiese pasado. Un conflicto de Tony Soprano con este hombre que le lava dinero. Y episodios siguientes, Tony Soprano sigue conversando con él y sigue haciendo negocios con él. Y considerando además que este hombre ruso que le lava dinero a Tony Soprano era un amigo muy íntimo de este otro hombre, del que Oli y Christopher mataron, pues no tendría mucho sentido que hubiese actuado como si nada. Creo que se hubiese ido de frente. Andrés Valdera 845 también dice lo que pasó con el empleado del mes. El final, bueno, lo del final ya lo respondí, pero con lo del empleado del mes. Ese episodio para mí es uno de los más fuertes, uno de los más duros de ver. Pero la historia es bastante clara, muy clara. Y es que muchos criminales quedan libres. Porque tienes que ver todo lo que sucede en el episodio. Jennifer Murphy es abusada por este hombre. Tiene la posibilidad de contarle a Tony Soprano quién fue, pero no se lo dice. Allí ya hay como una moraleja sobre Tengo el poder de matar a este tipo que me hizo tanto daño, pero no lo haré porque no quiero involucrarme con la mafia. Y no quiero ser responsable de la muerte de un ser humano. Que, bueno, puede ser justificable o no que lo haya dicho, pero simplemente ese es el modo de razonamiento de la doctora Melfi. Además de eso, la doctora Melfi lo denuncia. La policía comete errores al momento de lidiar con esto. Y por eso es que queda libre el delincuente. Y además, la parte final del episodio nos cuenta cómo muchas veces la sociedad exalta a individuos que son deplorables sin saber lo deplorables que son. Por eso es el título tan particular que es el empleado del mes. Un hombre destacado en su trabajo. Que bueno, es un trabajo local de comida rápida, pero creo que la referencia o la interpretación está allí. El empleado del mes es un violador. Y sucede con muchísimas cosas, es decir, artistas, deportistas, que son tan venerados en el mundo y son personas de mierda. Esa es la enseñanza de ese episodio. El sistema falla y que muchas veces a las víctimas de violencia sexual no se les escucha como se debería. Y que por errores administrativos dejan libre a un tipo que puede hacer mucho más daño. Omar Jerónimo, 3978. ¿Volverán los problemas de depresión de Medo y Tony Jr. luego de la muerte de Tony? No, bueno, obviamente la muerte de un padre es algo que afecta muy fuerte a nivel emocional. Pero ya esto sería entrar en el terreno de la especulación. Pero bueno, podemos teorizar un poquito. Medo ya estaba saliendo con el hijo de Patsy Parisi y ya se estaba encaminando a ser abogada. Entonces obviamente va a sufrir, pero como que va a tener algo de qué agarrarse o de qué sostenerse. El problema creo que va a ser Anthony Jr. porque es un hombre bastante vulnerable a nivel emocional y que depende mucho de otras personas para sostenerse. Medo es un tanto más independiente o muchísimo más independiente. Pero Anthony Jr. es tal cual un niño de mamá sobreprotegido y que quiere ser un tipo rudo. Entonces yo creo que poniéndolo desde el punto de vista más trágico, Anthony Jr. sería capaz de suicidarse por la muerte de su padre. Creo que lo haría. Y bueno, otra pregunta que hace Omar. ¿Carmel la buscará ahora si a Furio por seguridad? No, 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 para nada. No tiene mucho sentido porque Furio está al otro lado del mundo. Y si hay algo que existía dentro de las mafias italianas es el código de no meterse con los miembros de la familia de quien realmente está en las actividades criminales. Es decir, Carmel es un civil, Anthony Jr. es un civil, Medo es un civil. Así que no van a ir contra ellos. No tiene mucho sentido. Y Juan Pablo Parra 2057. Dice, algo que me pareció un tanto inconcluso, aunque no sé si en realidad significó en algo de una manera que no me percaté, fue el examen de cáncer que se hizo Tony una vez y el cáncer de próstata de Paul. No, mira, no fueron casos de cáncer realmente. Por ejemplo, el de Tony Soprano sí tenía como inicios, entre comillas, de cáncer de piel, pero por lo general ese tipo de intervenciones quirúrgicas son bastante sencillas. Simplemente se elimina esa sección de la piel que está, no voy a decir infectado porque no es correcto, sino esa sección de la piel que tiene cáncer. De hecho, ese procedimiento se lo ha hecho mucho este actor que se llama Hugh Jackman, quien es muy propenso a desarrollar eso. Y entonces cada cierto tiempo se va revisando y si ven alguna anomalía, simplemente le quitan ese pedazo de la piel y tienen que cuidarse mucho, tienen que utilizar muchos protéptores solares y demás. Y en cuanto al cáncer de próstata de Paul nunca lo tuvo, simplemente le hicieron una biopsia y eso fue negativo, no tenía cáncer de verdad. Él lo dijo de que tenía cáncer porque es un personaje exagerado y que además si has notado como el personaje de Paul tiene como una especie de fobia a los gérmenes y siempre se está limpiando y siempre se está lavando las manos. Es un tanto obsesivo con ese tema. Bueno, hasta aquí llegaron todas las preguntas. Disculpen que no haya hecho algo más elaborado, pero en los últimos tiempos, en las últimas semanas, pues he pasado por un proceso de mudanza, me estoy readaptando nuevamente a mi entorno. Y quise hacer otro video porque he llevado más de un mes sin subir absolutamente nada y creo que este va a quedar bien, un tanto más espontáneo, sin tanto libreto por el medio. Simplemente anoté las preguntas que me hicieron ustedes e intenté responderlas de la mejor manera posible. Si quieren agregar más preguntas, teorías y demás en comentarios, háganlo, porque probablemente si le va bien este video voy a subir una segunda parte, porque para hablar de esta serie es que hay demasiadas cosas. Así que muchas gracias por escucharme y hasta pronto.